Muchísimas gracias, compañeros, compañeras. Gracias a los organizadores de este acto y en especial a los artistas y compañeras que recitando, que bailando y que cantando son capaces de expresar algo que muchas veces los discursos no son capaces de expresar. Y es una imagen, una idea de patria que cuida, que seduce y enamora y que no agrede. Porque nos gusta España, nos gusta nuestra patria, pero nuestra idea de España no se parece a la que tienen el Partido Popular o los que entienden que España es una monarquía, como si España no estuviera llamada a trascender a través de sus pueblos y sus gentes la suerte de una institución arcaica. Hay algunos que en las últimas semanas, en los últimos meses, se envuelven en banderas. Se envuelven en banderas para que la gente no hable de sus cuentas en Suiza. A los que tienen cuentas en Suiza hay que llamarles por su nombre, antipatriotas, por muchas que sean las banderas en las que se envuelvan. Hay algunos que se envuelven en banderas para que no se hable de sus empresas en paraísos fiscales para no pagar impuestos en su patria. A los que tienen empresas y sociedades en Panamá hay que llamarles por su nombre, antipatriotas. Algunos que se envuelven en banderas últimamente presumen de encarcelar a tuiteros, pero se ponen de rodillas y agachan el lomo para servir a los intereses de Alemania. A los que destruyen nuestros derechos civiles, a los que se arrodillan frente a los intereses económicos de Alemania hay que llamarles por su nombre, antipatriotas. Y, por último, a los fascistas que últimamente han salido del armario, algunos con carné de falange, otros con carné de Vox, pero también con carné del Partido Popular y de Ciudadanos, se lo vamos a decir muy claro, no sois españoles, sois los guardaespaldas de corruptos y de ladrones. Hay que hablar también en estas semanas de fracasos. Es innegable que hay muchos ciudadanos en Cataluña que se quieren ir de España. Y hay que llamar a las cosas por su nombre. La derecha ha fracasado a la hora de construir una idea de España inclusiva y seductora. La derecha y sus políticas de Estado han empujado a muchísimos ciudadanos catalanes a querer marcharse. Y ya es hora de que la derecha vaya reconociendo que son responsables de hacer que muchos ciudadanos de Cataluña no quieran seguir participando en un proyecto común, su fracaso, su arrogancia, su manera torpe de entender que España es uninacional o identificar nuestra patria con una monarquía. Hay que decir que han fracasado y que son los máximos responsables de la ruptura de nuestro país. Primero rompieron el contrato social que aseguraba unas mínimas garantías sociales para nuestros ciudadanos. Los desahucios, las políticas que favorecieron a los bancos, la destrucción de los derechos laborales es responsabilidad de una derecha expresada en diferentes partidos que rompió España por lo social. Pero también rompen España en lo territorial al no aceptar una de las características fundamentales de nuestra patria, el hecho plurinacional, la diversidad, algo que va mucho más allá de las mentes estrechas que identifican nuestro país, España, nuestra patria, con una monarquía. España son sus gentes y sus pueblos y hay que llamar a las cosas por su nombre. Esta derecha no solamente es corrupta, esta derecha no solamente se envuelve en la bandera de España para tapar sus crímenes y su corrupción, al mismo tiempo son incapaces de construir una idea de país que sea capaz de seducir a todas las poblaciones de nuestro territorio y son los principales responsables de que mucha gente se quiera ir. Por eso es fundamental sacarles de una vez del Estado. Pero también hay que hablar de otro fracaso y hay que decirlo, aunque nos vayan a criticar y a dar duro. Los partidos unilateralistas en Cataluña han fracasado también. Han conseguido dos cosas. La primera, despertar una ola reaccionaria en el conjunto de España que no tenía precedentes. Han logrado reforzar los argumentos de los que piden represión y los que están dispuestos a renunciar a las bases fundamentales para entender la democracia y apostar por la destrucción de los derechos civiles. Han logrado alterar el terreno de juego, efectivamente. Han pateado el tablero, pero han colocado las piezas favoreciendo las posturas de los extremistas que están tratando de destruir la democracia en España y que están situando a nuestro país en una situación de involución democrática. Y, en segundo lugar, han conseguido que la autonomía catalana esté en suspenso en estos momentos. El profesor Pérez Rollo ha hablado de estado de excepción autonómico y tiene razón. Y nosotros les emplazamos. ¿Tenía sentido eso? ¿Tenía sentido posiciones unilaterales no legítimas que han abierto la puerta, que algunos se envuelvan en la bandera para no hablar de los verdaderos problemas que tienen que ver con la soberanía? Estamos locos al decir que la soberanía tiene que ver con los servicios públicos, que no hay soberanía si se privatizan hospitales, que no hay soberanía si se privatizan escuelas, que no hay soberanía si se entrega a la conferencia episcopal buena parte de las claves de enseñanza en nuestro país, que no hay soberanía si no se recupera el dinero prestado a los bancos, que no hay soberanía si no hay una banca pública. A lo mejor tendría más sentido construir alianzas entre todos los demócratas que en el conjunto del Estado español defendemos ser soberanistas, sí, pero soberanistas para recuperar derechos, soberanistas para tener la mejor educación pública, la mejor sanidad pública, una política industrial de Estado en la que efectivamente la diversidad plurinacional de nuestro país pueda tener una expresión institucional, pero construyendo alianzas entre demócratas, no favoreciendo que se despierte la peor bestia que ya conocimos en la historia de nuestro país, la bestia del fascismo que ha salido del armario. Cuando decimos que España es plurinacional, no estamos manifestando una voluntad programática, estamos describiendo una realidad histórica. En España, la idea uninacional de país solamente se sostuvo a través de dictaduras, a través de sufragios censitarios o a través de visiones monárquicas que estrechaban la pluralidad constitutiva de nuestro país. Cada vez que ha habido un periodo democrático en España, la plurinacionalidad se ha expresado, y no solamente se ha expresado por Cataluña. El propio movimiento juntero castellano que llamaba la descentralización es una de las expresiones fundamentales de la trayectoria histórica de nuestra patria, que no se parece al modelo francés, que en sus expresiones más democráticas tiene que ver con la descentralización, con la pluralidad nacional, lingüística, cultural y jurídica. Y eso, cada vez que ha habido un proceso de apertura democrática en España, se ha expresado así. Y probablemente la expresión más hermosa y más democrática fuera aquel 4 de diciembre andaluz, en la que los andaluces y las andaluzas se ganaron movilizándose con todo en contra y en un referéndum que pretendían amañarles su derecho a ser una nacionalidad histórica como la que más, construyendo un proyecto a partir de la suma y no a partir de la resta. Eso es expresión también de la pluralidad democrática de España. Y Andalucía tiene un mensaje para el conjunto de los pueblos de España que está inserto en su historia, que es un mensaje democrático. Cuando Andalucía dijo, como la que más, no estaba pretendiendo quitar nada a nadie, no estaba pretendiendo separarse de nadie, estaba poniendo la solidaridad en primer plano. Y eso es un patrimonio de todos los demócratas españoles del que nos sentimos orgullosos. Esa solidaridad andaluza que fue capaz de expresar su realidad como pueblo, forzando además a los gobernantes a que cambiaran una ley que no servía para satisfacer la voluntad política del pueblo andaluz. Ese ejemplo democrático tiene hoy un valor incalculable que nosotros reivindicamos orgullosos y orgullosas. España siempre fue un conjunto abigarrado y complejo de identidades. Y yo creo que eso es una ventaja competitiva de la que sentirnos orgullosos. Hubo diferentes tipos de soluciones políticas. El Estado autonómico en su momento que se construyó desde el conflicto. El otro día veíamos unos vídeos de los hermanos Bartolomé en los que se veía una manifestación en Andalucía en el que la gente gritaba «Sólo queremos banderas andaluzas» que recuerda lo difícil que fue la construcción de una constitución territorial en España. Y se hizo una constitución territorial que no está expresada en la norma del 78 sino que está expresada en la realidad estatutaria. Con muchos límites, con muchas dificultades pero que durante muchos años demostró su viabilidad. Bueno, hoy eso se ha roto. Y se ha roto básicamente porque la derecha española gobernando desde el Estado lo rompió. Lo que hicieron con la famosa sentencia del Tribunal Constitucional impulsada por el Partido Popular fue empezar a romper la constitución territorial de nuestro país. Y ahí es el momento en el que hay que decir que esto no se soluciona envolviéndose en banderas que esto no se soluciona a voces que esto no se soluciona poniendo los sentimientos en el primer plano de la política que esto se soluciona con responsabilidad de Estado buscando nuevas técnicas que sirvan para construir un nuevo acuerdo de país un nuevo acuerdo constituyente de país que a nuestro entender tiene que poner los derechos sociales en primer plano pero que tiene que afrontar la complejidad de la realidad territorial de nuestra patria. A nuestro juicio eso implica asumir un espíritu republicano. Y cuando decimos espíritu republicano no hay ninguna nostalgia. Por mucho que algunos nos emocionen algunas experiencias históricas desde el pasado hablar de espíritu republicano es hablar del siglo XXI es hablar de una patria moderna con capacidad para situar la fraternidad con un impulso constituyente que sirva para tejer un nuevo acuerdo social en nuestra patria y un nuevo acuerdo territorial. Y algunos piensan que estos problemas se pueden solucionar con una comisión parlamentaria. Las comisiones parlamentarias están muy bien pero en los momentos de transformación histórica es necesario el protagonismo popular a lo que se enfrenta nuestro país no es a un debate parlamentario entre representantes de diferentes fuerzas políticas es a un debate de país un debate de pueblos un debate que tiene que estar en las calles y que tiene que ser capaz de poner encima de la mesa la respuesta a las rupturas constitucionales que se han producido en nuestro país. En nuestro país se construyó con muchos defectos un estado del bienestar que garantizaba por lo menos como promesa que los hijos iban a poder vivir mejor que los padres y las nietas mejor que las abuelas. Ese pacto está roto y la ruptura de ese pacto tiene que ver con el fracaso de las políticas neoliberales en Europa con las políticas de recortes por la apuesta por la burbuja inmobiliaria como modelo de desarrollo corrupto y eso se tiene que reconstruir con un nuevo pacto. Los derechos sociales tienen que ser derechos subjetivos. Hay un fraude democrático cuando se pretende decir que los derechos sociales no son de aplicación obligatoria por parte de los poderes públicos y ese impulso constituyente tiene que implicar un debate en el que las garantías sociales sean una realidad constitucional en nuestro país y del mismo modo hay que afrontar el debate territorial. Muchos se preguntan ¿pero de verdad esto no se puede solucionar en una comisión parlamentaria? Miren ustedes en España la constitución del 78 se redactó para poner muy difícil si no imposible la reforma constitucional la única reforma constitucional relevante que se hizo en este país se hizo con nocturnidad veraniega para poner de rodillas la soberanía de nuestra patria frente a intereses extranjeros del capital alemán la única vez que se reformó y en estos momentos y en estos momentos existe en nuestro país una mayoría ilegítima en el Senado que permite que una formación política de en torno al 30% de los votos tenga mayoría en una cámara que en la práctica solamente sirve para detener las posibilidades de cambio político para eliminar las leyes autonómicas y que en la práctica es una cámara antidemocrática que hace que el voto de los ciudadanos españoles no valga igual las reglas del juego están diseñadas para que las cosas no puedan cambiar por los procedimientos formales establecidos y al mismo tiempo algunos que se las prometían felices habiendo vendido su apoyo al 155 a cambio de una comisión parlamentaria se encuentran con que la derecha española no paga traidores y hoy la derecha española les dice no, no, no si hay que reformar algo es para recentralizar y el Partido Popular y Ciudadanos compiten a ver quien dice la barbaridad mayor de recentralización del país como si lo que necesitar este país es más centralización ya estamos viendo al señor Montoro atacando a los ayuntamientos que demuestran que no solamente les ganamos las elecciones sino que somos capaces de gobernar mejor hay Pedro Sánchez la derecha española no paga traidores hay una imagen que revela lo que entienden algunos por España recuerdo aquel cóctel que ofrecía el rey el 12 de octubre me llamó la atención que no suspendieran el cóctel después de que falleciera en un accidente de trabajo un profesional de las Fuerzas Armadas pero ese cóctel es toda una imagen el Partido Popular Ciudadanos el Partido Socialista y muchos cortesanos haciendo corrillos en alguno de los corrillos se sabía además lo que iban a hacer algunos tribunales en los días subsiguientes bueno pues nosotros decimos que esa imagen no se parece a España que esa imagen no tiene que ver con las gentes y con los pueblos de España y decimos orgulloso que si tuviera que haber un día de fiesta plurinacional en nuestro país tendría que ser el 15 de mayo porque las plazas del 15M sí se parecían a España el 15M se puede celebrar simultáneamente en Barcelona en Lleida en Donosti en Bilbao en Cádiz en Toledo en Cáceres en Baleares en Canarias en Valencia estamos orgullosos de ser de proceder generacionalmente de un 15M que sí señala la España que queremos construir una España solidaria una España fraternal una España en la que no caben los corruptos no vamos a dejar que los ladrones y los corruptos pretendan robar la palabra patria y la palabra España España son sus pueblos y sus gentes aplausos 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 a la mañana